Para arreglarlo todo. Hay muchos hermanos que me ayudan. Ah, no tengo que trancar. ¿Le has permitido que se conecte un poco conmigo? Sí, sí. De hecho, les pido muchísimo a... Bueno, no solo a ella. A todos mis hermanos que están casados. A todas mis hermanas. Que son mis madrinas. Todas mis hermanas. Las cinco son mis madrinas. La verdad es que... Toda mi familia somos muy unidos. Pero mis hermanos, cuando sean mujeres, son mis mejores amigas. Así que decidí escoger a las mujeres y el novio va a tener a los padrinos. Y me teré a alguno que otro hermano. Porque conto demasiado. Mucho, ¿no? Tengo demasiado, sí. A lo mejor puede ser algún objetivo de ser. Sí, sí. El que no sea padrino, claro que van a ser los tíos. Todos van a formar obviamente parte de mi boda. Porque creo que además es muy especial. Porque soy la más chica de los 11. Y ya la mayoría están casados. Y como te digo, pues la verdad es que sí les pido muchísimas opiniones. Nada más que voy muy lento. Voy poco a poco. ¿Hay fechas? ¿Qué lleva? Estoy entre dos fechas a principios. Entre febrero y marzo. Todavía no la tenemos definida. Pero es para el siguiente. ¿Y ya sabes? ¿Ya se va a hacer la ciudad? Aquí en la ciudad no me la dé feliz. A mí la quiero fuera. Estoy buscando Cuernavaca, Acapulco, Querétaro. Es un lugar donde a la gente... No. Mira, vestido. Vestido. No lo tengo todavía, pero la verdad es que es un vestido de un diseñador mexicano. Obviamente, no. Siempre podemos... Que se llaman Chana. Que se llaman Torre. No, porque él no hace vestidos de nuevo. Pero va a empezar a hacer. Pero él le va a hacer al novio y a todos los padrinos. Les va a hacer que el novio quieran asociar. Y los padrinos también van a tener un mejor especial. Pero cuando pase María, le va a hacer a los hombres. Que es... Él es experto. Y la verdad, entre novia me gustaría Chris Coirin. Todavía no he platicado con él, pero... Pero a mí me gusta mucho lo que va a hacer y me gustaría que lo hiciera. Oye, ¿cómo es para la familia? Haciendo la mamá chiquita. ¿Qué piensas de la familia? Pues imagínate. Yo creo que al principio no se la creía porque me siguen viendo muy chiquita, pero es lo que te digo. Yo creo que por eso ha sido muy especial. Todo desde que les avisé que me dieron el anillo y todo. Y todo por eso. Y la verdad, feliz. Y no es muy contento.